Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos en Roblox y estamos... A ver, ¿cómo os explico esto? Vamos a ver Me he convertido en barrendero, ¿vale? Voy a tener que barrer para sacar dinero Porque si no, no me va a llegar el dinero Entonces, quiero ir ascendiendo en mi faceta Trabajando en este restaurante, ¿vale? Que es el restaurante de Bope Esponja, por cierto Vamos a empezar siendo barrenderos Y como veis aquí, me pide Siguiente promoción a los 150 de experiencia Bueno, ya veis que le he dado un poco O sea, tampoco le he dado mucho Básicamente porque he entrado y he estado mirando cosas así Como es el restaurante y todo eso Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal Ya sabéis que si os gusta, un like ayuda mucho Y aparte motiva y todo eso Y me indica de que a lo mejor os mola Para seguir trayéndolo Así que chicos, vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da El negocio de ser barrendero Ah, bueno, mira, quita Oh, 5 5 de dinero, vale, me está dando 5 de dinero cada vez La cuestión, no sé Concho, pero esto Pero que estos son Pero que estos son ladrones Hola, que están robando Espérate, espérate, espérate Yo no puedo hacer nada, tío Para pararlos Ah, bueno, está este hombre aquí Con su... Bueno, vale Pues Oye, me molaría poder hacer algo Pero bueno Sinceramente Como soy barrendero Como que me da igual que roben, ¿sabes? O sea Me la pela un poco Vale, a ver Tenemos 100 de experiencia Eh, 106 Bueno A ver Esto lo puedo dejar Ah, no, no, no Pensaba que a lo mejor si dejaba clicado ¿Sabes? Eh, se limpiaba todo el rato Pero no Tengo que ir clicando una y otra vez Madre mía Mira todo lo que hay aquí Petes Nails Ah, aquí están las cosas A ver Precio Madre mía, chaval ¿Y esto? Mira las armas, loco Game pass Oh Doble damage Y todo eso Oh Amigos Triple de experiencia Pero madre mía Joder, 500 de... De... De Roblox Madre mía, muchacho Oh Oh Ahora, ahora Soy desatascador Vale, espérate ¿Y qué tengo que hacer con los planguers? O sea, tendré que ir al... Al cuarto de baño A lo mejor A ver, espérate ¿Esto qué es? Oibo Robus Bat Espérate A ver, ¿puedo desatascar esto? Ya puesto, ¿sabes? Mira, mira, mira No va a ser que no Tío, pero... Eh... Sinceramente No sé dónde tengo que ir A ver Tix Bags Esto no sé qué es tampoco No, tampoco es así Bueno, bueno, bueno O sea Ah, bueno Yo puedo ir combinando las dos cosas, ¿no? Amigo Vale, pero la cuestión es que Yo no puedo cocinar Ahora mismo Eh... Supplieria Janitor's Closet Ghouls Ghouls Ah, vale Es esto, ¿no? Es aquí Tiene que ser aquí, tío Si no, esto no tiene sentido ninguno Eh... A ver, aquí dentro Hola ¿Puedo hacer esto o no? Esto es una chufla, tío Esto no vale para nada Ah, vale Ahora, ahora, ahora Bueno Oye, 3,5 de dinero Por cada vez que le doy Ostras, se nota un montonazo, ¿eh? El siguiente trabajo Deduzco, ¿vale? Por lo que he estado viendo Si os habéis fijado Ahí fuera había un montón de gente Había un montón de gente Eh... Limpiando las ventanas Entonces Yo creo que mi siguiente trabajo Va a ser el de Limpiacristales Eh... Supongo Eh... Que me pedirán No sé, tío A lo mejor 400 de experiencia Por subir el siguiente rango La cuestión Es que yo estoy sacando dinero Y... Me imagino que el dinero Será mejor guardarlo Para trabajos Eh... Más adelante, ¿no? Porque si ahora me compro Un desatascador mejor que esto En realidad es un poco tontería Bueno, claro, no En realidad está Puede estar bien Porque, claro Puedo combinar dos trabajos O sea Aquí puedo darle Puedo barrer Aquí no me va a contar, ¿vale? Pero puedo darle también a esto Al desatascador A la vez ¡Uuuuh! Ostras, tío Eso me lo voy a tener que estudiar, ¿eh? Ya estamos casi llegando a esos 250 Nos falta poquito, poquito Vamos, vamos, vamos Estoy hype por mi siguiente trabajo Eh... Este tengo que decir A ver, está bien Porque ganas más dinero Pero sinceramente No me gusta mucho Eh... Porque tenemos que estar aquí Encerrados en el baño Y, joder A mí me mola más estar fuera ¿Sabes? Con la gente ahí Pasándolo bien ¡Bien! Hemos subido de trabajo Escueje... Mira, ¿ves? Tenía yo razón Si es que soy buenísimo, tío Vale, entonces Eh... Pero no entiendo Eh... ¿Por qué no me sube? Ah, vale Ahora, ahora, ahora Ostras, me sube 5 de dinero Me sube 5 de dinero por cada uno Ostras, nada mal, ¿eh? Espérate Vamos a mirar una cosa Vamos a ir a... A mirar lo de los... Eh... Las cosas que podemos comprar No tenemos mucho dinero Tenemos 2086 Pero, oye Si podemos conseguir un mejor arma Oye, puede estar bien, ¿no? A ver, espérate Esto son las pets Las pets... No... No quiero pets ¡Oh! Vehículos, chaval ¡Hoy va! Vehículos... ¿Esto qué es? Crab catching spy No sé qué es esto Robust weapons Hombre, si me las das Yo te las pago Amigo, ¿ves? Por ejemplo De esto no me vale para nada Yo pensaba que para este trabajo También podía comprar Claro, imagino que esas cosas Eh... Había como un cazamariposas Si os fijáis ahí a la izquierda Estoy viendo un montón de animales Hay unos que se están cayendo al vacío Estoy flipando mucho Y hay como unas medusas Yo creo que debe ser de eso, ¿no? Tiene que ser de eso Porque si no, no tiene ningún sentido Vale, pues vamos a sacar A ver Necesitamos 500 de experiencia Ostras, tío Es que... Es que es mucha experiencia En realidad, ¿eh? Es mucha experiencia Claro, normal que después la gente compre aquí Las... El por dos Y esas cosas Pues si no Menudo... Menuda lentitud A ver Hay que decir que esto 500 Pues bueno En este minijuego, por ejemplo No está tan mal Porque nos están dando Como dos ahora mismo Por cada... Cada vez que limpiamos Pero es que hay minijuegos Por ejemplo El de la lucha libre, tío Que era de este estilo Fua No os podéis imaginar El ratazo que estuve yo Para conseguir lo que conseguí Pues en este Tiene pinta de que Cuando sigamos subgradeando Nuestro trabajo Dentro de un rato O sea, esto va a ser Una maldita locura A ver ¿Dónde podemos lim... Aquí podemos limpiar? Claro La cuestión es que Tampoco nos indica Que cristal deberíamos limpiar Ni nada, ¿no? O sea, simplemente Le damos Y probamos Si no se limpia Tenemos que ir a otro Bueno Pues está bien 330 Vale, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Creo que mi siguiente trabajo ¿Qué será, tío? ¿Será el de evitar Que los ladrones entren? ¿O qué será? Ah, bueno, claro En realidad Podremos combinar El trabajo De matar a los ladrones Y todo eso Con estos trabajos ¿No? O sea Simplemente Nos darán otra cosa Pero podremos hacer Las dos cosas Lo cual está muy bien Mira, de hecho Nos pone Siguiente wave En dos minutos y medio Hola, chaval Pues sería genial Poder conseguir El trabajo De guarda seguridad O lo que O como se llame aquí ¿Sabes? Ah, mira, mira Así que nos indican En las ventanas Amigo Ahí está 470 Vamos, vamos Por favor Que me den Que me den el de guarda seguridad Tío Que así cuando venga La wave esta Los podemos parar Vamos Trabajo Vamos Promoted Take trash From downstairs to front Ah, vale Tenemos que Recoger la basura Vale ¿Dónde está ¿Dónde está la basura, tío? Eh... ¿Dónde están Los cubos de basura Y todo eso Que me está Contando No sé ¿Qué me está contando? Pero bueno No estoy No estoy entendiendo nada A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué carajo Tengo que hacer? Ah, vale Ya entendí Vale, vale, vale Lo que tengo que pillar Es esto Quita, carajo Pero vamos a ver Muchacho Ah, me tengo que acercar Y ya está Vale, 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 vale Claro, yo estaba dándole Tontamente Hay que decir también Que subir la experiencia Sí, me parece Bastante más lento Lo que pasa Que nos da más dinero Tío Pero me parece Muchísimo más lento Que subir la experiencia Eh... Limpiando cristales Por ejemplo Con los cristales La verdad Que se sube un montón Esto Nos da Cuatro de experiencia Que a ver Está bien Pero claro Te tienes que andar Moviendo todo el rato Y es un poco Bueno, un poco no Es mucho más lento Tío, mucho más lento Nos va a venir la wave Tío Y no voy a poder hacer nada Me cago en tal Bueno, no pasa nada Vamos a sacar un poco De experiencia Vamos a ver Si somos capaces De subir este nivel Y vamos a ver Cuál es la siguiente promoción O bueno O volvemos Cuando Venga la wave Esta de Ladronzuelos Vamos Que ya llego Vamos que ya llego La virgen Dios, lo que me está costando Impresionante O sea Está muy guay El tema de la experiencia Y todo eso Pero, joder La verdad es que hay veces Que cuesta Vamos He subido de nivel Deliver guy Bring the meat From the truck Into the storage area Vale, o sea Tenemos que llevar Eh Comida Al área ¿Dónde está? ¿Y dónde está eso, tío? No tengo ni idea ¿Dónde está eso? Cash for Hellifish ¿Esto qué es? Experiencia for Hellifish Amigo Vale, pero ¿Y dónde tengo que ir? No tengo ni pajonera idea De dónde tengo que ir Esto no será, ¿verdad? Esto no es el El sitio ese A ver Bring the meat From the truck To the storage area Vale, ¿y dónde está el truck? ¿Dónde está el camión, tío? No tengo ni pajonera idea De dónde está el camión Voy a meterme aquí Vamos a mirar Yo creo que Aquí no va a ser ni de coña, ¿no? No, aquí no va a ser ni de coña Dios 50.000 monedas Para pillar eso Madre mía Crab deposit Oye, ¿dónde? En serio ¿Dónde está el camión? Es que no entiendo nada O sea Este, por ejemplo Está tirando basura O sea Ese no es el trabajo Que yo tengo ahora Ah A lo mejor es que el camión Viene a determinadas horas Y ahora mismo No lo puedo hacer O sea ¿Me estáis haciendo? ¿Que vuelvo a hacer lo mismo Que estaba haciendo? No, tío Estoy Hasta Hasta el membrillo Estoy de hacer esto ¿Sabes? Soy el mejor Limpiacristales del mundo Al final estoy haciendo esto básicamente Porque como no sé Lo que es lo de Bring the meat from the truck O sea Se supone que tenemos que llevar En la carne del camión A la zona de Pues donde se guarda, ¿no? La cuestión es que No he visto ningún camión He visto un tío con una moto Por ahí repartiendo Pero no creo que sea El mismo trabajo Que el suyo Así que bueno He decidido Digo, bueno Pues me quedo limpiando cristales ¿Qué le voy a hacer? Estoy un poco hasta eso Al membrillo De limpiar cristales Pero bueno ¿Qué le hacemos, amigos? Mira, este tío Lleva todo el rato persiguiéndome No sé qué hace Pero todo el maldito rato Persiguiéndome ¡Quita, hombre! Dios, qué pesado, niño Qué pesado, la virgen ¡Abrón! Mira, mira Ha hecho piruetas Dios, qué pesadilla La virgen Que me dejes vivir, muchacho Déjame vivir Míralo ¿Pero qué haces? No se puede ser más pesado en la vida, eh Eh, hay una frase que dice mucha gente Que es Se puede ser de todo en esta vida Menos pesado Pues este muchacho es muy pesado Vamos a ver Stand the cashier's desk Content customer order Vale, o sea Tenemos que ir A recoger Las órdenes O sea, tengo que estar aquí ¿Puede ser? O tengo que hacer esto ¿Qué es esto? A ver ¡Ah! Esto es lo que tengo que hacer ¡Oh! Bueno, vale Pues, oye Dinerico aquí De free Esto muchísimo mejor Madre mía ¿Dónde va a parar? Nos está dando 8 monedas cada uno Y nos está dando 5 de experiencia cada uno Vale, sí Son 1500, vale De experiencia Pero, joder ¿Eh? ¿Lo habéis visto? El pesado este se ha puesto con la moto por ahí Por dentro del bar Oye, pues Con este trabajo Me da la sensación de que acabas mucho antes No, porque ya llevamos 220 No, 240 Chaval Madre mía Justo tengo el micro delante, ¿sabes? Y me lo tapaba Me acabo de quedar un poco loco Vamos a hacer una cosa Creo que voy a sacar estos 1500 ¿Vale? Y me parece que lo vamos a dejar ahí A lo mejor lo que hacemos es Tengo 8500 monedas A lo mejor podemos comprar algo, tío Dios, tío Este es el mejor trabajo de todos Y de repente no sé qué ha pasado, ¿vale? Que le estaba dando Encima se me ha muteado O sea, se ha muteado solo el El kiticlin este que tenía Así que de lujo Porque ya no me está ahí Kiticlin, kiticlin, kiticlin Rayando el cráneo Ahora ya lo sacamos así Mira, hemos sobrepasado Los 10.000 de dinero Madre mía, chaval Me he hecho 10.000 de dinero Eh, trabajando en un restaurante O sea, esto en la vida real Como que no Eh, lava los platos De la cocina Vale, vamos a probar A ver cuánto dinero Y experiencia nos dan Eh, y esto Ya os digo Si veo que os mola Lo volveremos a traer Porque molaría conseguir Ser todo, ¿sabes? Aquí Vale, y esto ¿Cómo se lava? A ver Dir plate Ah, vale Así directamente Hombre Esto es muchísimo mejor Lo de la Lo de la caja, tío ¿Dónde va a parar? Por favor ¿Dónde va a parar? Bueno, pues vamos a mirar Un momento Las cosas para comprar Mira ese hombre con la moto Míralo Qué cosa más feliz de persona ¿Has visto? Vamos a mirar un momento A ver ¿Qué había para comprar, tío? Porque me molaría Comprar una moto de esas La cuestión es que no sé Si nos va a servir Scooter Ah, pero si vale 500 Nada más Venga Pues me la compro Hola, chaval What the fuck ¿Un hot dog? ¿Burger Mobile? Bueno, de momento Me quedo con la moto ¿Sabes? Vamos para afuera Vamos a despedirnos Con la scooter, amigos Vamos a despedirnos Con nuestra scooter La verdad es que Nos ha dado para bastante Esta visita al restaurante Ojo El trabajo Que nos hemos pegado Aquí en el restaurante Vale, ponte encima Ahí está Así que nada, chicos Espero que os haya gustado La verdad Yo me lo he pasado súper bien Me ha molado muchísimo Espero que a vosotros también Si os ha gustado Ya sabéis que podéis darle Un buen like Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!